Bueno, sí, sí, lo hemos recibido, obviamente, previamente, digamos, previamente quiero hacerle una explicación de carácter institucional. Y bueno, no está designado, porque no había ni orden de mérito para ese juzgado, ni tampoco había orden de mérito de jueces reemplazantes, o sea, hay gente que pudiera ir a ocupar el cargo hasta que se establece el orden de mérito definitivo. No existía ninguna posibilidad de nombre de jueces, sino es por alguno de esos procedimientos, o sea, por un concurso que había visto el orden de mérito, o por el sistema de rejuicios reemplazantes, que eso es también, en definitiva, un listado de gente que ha pasado por el concurso de la magistratura y por los mecanismos institucionales para ocupar estos cargos de vacantes. Es decir, no había, lisa y llanamente, esta posibilidad de designar un juzgado. Aún así, frente a los dos vacantes, ha viajado el doctor González Castellano, se entrevistó en su momento, en fin, con los representantes del cárcel judicial, los jueces de Río Cuarto comprometieron a su esfuerzo, viajando una vez por semana, a su vez le mando a los despachos, se organizó un sistema de juez coordinador para facilitar la gestión a nivel administrativo, y se está reforzando la planta de señales de los magistrados de Río Cuarto, que ya están, digamos así, distribuyéndose las causas para resolver las causas pendientes del juzgado múltiple. En relación al jurado de control, nervio y falta y violencia familiar, bueno, es un jurado que se le asignó esta competencia de violencia familiar, porque estadísticamente estaba dentro del jurado que podían absorber esta competencia de violencia familiar, sobre todo porque los procedimientos con, digamos, la parte menores era un procedimiento en el que ya estaban entrenados. Y bueno, se va a lograr un refuerzo, funciona, con una pro secretaria más que va a reforzar, no va a tener, digamos, exclusivamente la parte de violencia familiar, porque esa parte entre esta funcionaria y la secretaria puede ser atendida perfectamente. Y bueno, en lo demás estamos haciendo todo el esfuerzo hasta que la jueza mexicana se reintegre a su cargo, que ojalá lo sea pronto, porque tendrá la cuestión de salud.